Quiero llevarte a navegar Quiero llevarte a navegar En esta isla siloca yo te quiero enamorar Y llevarte en mis brazos y de amigo en alto amor Un curante nos espera para San Juan y Nachao Y unos tapos que ya vienen dicen que son de Quinchao Quiero llevarte a navegar 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 Quiero llevarte a mi lancha que está lista para surfar Y tengarnos en la isla con la brisa de la mar Como los viejos marinos Quiero llevarte a navegar Quiero llevarte a navegar En esta isla siloca yo te quiero enamorar En esta isla siloca yo te quiero enamorar Y llevarte en mis brazos y de amigo en alto amor Un curante nos espera para San Juan y unos tapos que ya vienen dicen que son de Quinchao Quiero llevarte a navegar 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 Quiero llevarte a navegar